Entonces si yo les contara como lo que fue la niñez, fue muy dura. Una vez, no se me van a asustar, pero nos persiguió un duende. No me van a creer que yo era mala. Sí, nos persiguió un duende. Nos fuimos a Medellín porque mi papá como que levantaba en la economía y volvía y caía. Y entramos en una racha de pobreza. Y nos fuimos a vivir, nos llevaron a vivir a Medellín. Y estando viviendo en Medellín, nos llevaron a uno de los barrios de gente muy sencilla. Y vivíamos como en dos piecitas. Cuando un día comenzaron a pasar cosas en la casa, feas. Porque así como hay un dios, hay un diablo. Eso es increíble. Y comenzaban a pasar cosas feas. Y desechaban la casa, tiraban basura y mirábamos, no había nadie. Salíamos a pasear, no se me asusten. Salíamos a pasear cuando llegábamos a las camas descendidas. Y me más toqué, yo tenía como siete, ocho años. Las comidas debajo de los colchones. Yo me acostaba cuando de pronto, como a la una de la mañana, sentía que una uña se me clavaba en el pie. Y yo, ¿qué es esto? Era un duende que estaba persiguiendo a mi hermana mayor. Eso hicieron conjuros, eso se hicieron exorcismos. Eso nos llevaron a la iglesia católica. Y el cura nos votó porque el duende se metió a la iglesia católica y estaba tumbando los santos. Nos votaron de la iglesia católica. Pero gracias a Dios que lo votaron. Y muchas cosas. Ver las borracheras de mi papá. Ver sus gritos hacia mi madre. Luego lograron sacar el duende de la casa. Oiga, hasta nos volvimos importantes porque salimos por la prensa. Un titular. La familia del barrio, una familia del barrio, la juez de Medellín, está perseguida por duendes. Y en ese tiempo decían, eso va a ser que ese señor no es casado con esa señora. Porque en la mentalidad tioqueña había eso. Que los duendes, que las brujas, que todo eso se metían cuando en la pareja vivían en concubinato, que no eran casados. Y mi pobre mi mamá, que era tan buena gente, porque esa era buena gente. Es que esa señora. Y los niños de la cuadra los alejaron de nosotros. No los dejaban juntar. Que porque éramos duendes. No, por favor. Si yo sí que los hago llorar. Una vida muy dura. Yo tenía unos pensamientos muy feos. Porque muchas veces me tuve que meter debajo de la cama, asustada por mi padre. Porque llegaba a hacer tiros al aire, a pelear. Yo era una muchacha muy tímida. Hoy en día la gente no me cree. Me dicen, no, usted. Mi esposo me dice, yo no te creo, tú eres temida. Pero Jesús me liberó de todo eso. Cuando yo llegué a la iglesia, yo era muy tímida. Porque a raíz de que cuando uno tiene un padre de esa forma, entonces los hijos van creciendo con mucho miedo. Aparte de ello, como pasaba con las generaciones antiguas, no nos dejaban comunicar. Y por todo nos daba un juguete. Yo me pongo a ver a los muchachos hoy en día que... Ay, que la mamá no vio feo. Voy a ir al psicólogo porque me traumatizaron por una mala miradita. A traumatizados que estuviéramos los viejos porque a juguete que lo dieron. Pero a pesar de que ellos fallaron, a pesar de algunas cosas, de todas formas nos crecimos derechitos por algunas disciplinas. ¿Verdad? Porque hoy en día los padres no mandan en casa, por favor. Son los hijos los que mandan. Sí, así estamos viviendo. Claro, eso no es aquí en Bogotá. Eso es Cali, eso es Barranquilla, eso es por otro lado. Yo traía muchos pensamientos en mi vida. Malos. Cuando yo llegué al Señor, yo me estaba desordenando muy feo. Y tenía intención de me metas. Pero me dio una terrible enfermedad. Llegó un momento en que yo no tenía carne. Mis huesos estaban forrados en piel, que es diferente. Me tenía que hacer una cirugía. De un momento a otro me agravé. Pero mire lo que hace Dios. Siempre pasaba por mi casa un hombre que decía, niña, Jesús la ama. Yo decía, ¿y qué viejo tan cansón? Y yo me paraba al frente de la iglesia. No, la iglesia pentecostal. Yo vivía a la vuelta de la iglesia central de Pereira. Y yo me paraba con los amigos, porque salía a rumbear. Un día me voy para misa. Le decía a mi mamá, mamá, me voy para misa con mi hermana. Nos vamos. Listo, mire. Y como no era tan católica, nos fuimos. Y la misa duró desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Porque nos fuimos a rumbear. Y me dieron una juguetera. Entonces yo me paraba en la puerta de la iglesia. Y yo decía, ¡Caren Costales! Y me volaba. Y yo decía, nunca yo ser evangélica. ¿Qué tal? Porque yo usaba minifalza. Es que en ese tiempo se usaba, por favor. Se usaba minifalza también. Y yo me ponía mi minifalza y mi papá en mi casa me permitía. Y yo decía, ¡Evangélica con las batas! ¡Qué locura! Cuando me llegó esa terrible enfermedad, estaban a punto de operarme y estaba muy grave. Los médicos dijeron, no podía tomar leche, no podía. Bueno, lo que le gusta es comer a un muchacho. Comencé a perder peso. Hasta que ese hombre que siempre pasaba por la casa dijo, ¿Dónde está la niña que Jesús ama? Ese hombre era un carpintero. Algunas penas se salía a firmar. Pero ese hombre oró por mí. Y hoy estoy aquí, por la gracia de Dios, porque hubo alguien que oró por mí. Así que cuando tú veas un joven por allá, cuando tú veas a alguien, por más perdido que esté, por allá está Moisés, por allá está Josué, por allá está una Débora, por allá está un Daniel. Alabanzas al Señor, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Le doy un aplauso, la gloria de hoy en esta noche. Gracias, Señor. Doña Clara, ¿Dónde está la niña que Jesús ama? Dijo, allá está en cama. Lleva varios días, la van a operar. Bueno, mi mamá le explicó, le dijo, oiga, ¿por qué no me permiten? Yo llamo al pastor de la iglesia, y en ese tiempo los clarines del rey, y vamos a orar por ella. Entonces mi mamá sentó, entraron y oraron por mí a la una de la tarde. Yo llevaba varias noches sin poder dormir, porque los dolores eran terribles. Y entraron y oraron por mí a la una de la tarde, y de pronto me dio un sueño profundo. Yo digo, el Señor me anestesió y me operó. Me desperté como a las seis de la tarde con un hambre terrible. Y yo, mamá, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Entonces yo no podía tomar leche. Yo tenía una gana de arroz con huevo, con maduro. No me deje hambre, por favor. Yo tenía una gana. Es que no hay cosa más rica que un plato de arroz con huevo maduro. ¿A quién le gusta? Yo cuando voy a algún lugar que me dice, hermana, ¿qué quiere comida? ¿Alguna casa familiar? Yo digo, ¿ustedes me quieren contenta? Y también un plato de arroz con huevo y tajadas de maduro. Eso es lo más rico. ¿Cierto? Y no cuesta mucho. Así que se me va a invitar a su casa. No hay problema. Me preocupa por otra cosa. Mamá, yo quiero arroz con huevo. Quiero con tajadas de maduro. Mi mamá dijo, mi hija, el médico Dios, usted no puede comer eso. Pero en ese momento llegó ese señor que me estaba evangelizando, ese hermano. Dijo, no, denle huevo, denle arroz. Mire, señora Clara, es que crea, el señor la sanó. Yo, mami, traiga huevo, traiga arroz. Y déjenme decirle que esa noche Jesucristo me sanó. Y aquí estoy grabando, criticando y sirviéndole. Gracias, Muy gracias. Al otro día me fui al culto y me acuerdo que me senté en la banca de atrás. Yo llevaba un pedacitico de falda. Y me senté atrás con mi papá, con mi mamá. Cuando comienza ese pastor esa noche, él no sabía quién iba a ir. Había un grupo más o menos, un poquito más grande que él. Y esa noche comienza el pastor a predicar y leyó, el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo no ha sido creado para llenarlo de alcohol, ni para las pasiones, ni para los deseos de la carne. Y comenzó a hablar sobre la vestimenta mostrando por la Biblia que nuestro cuerpo no había sido creado para andar mostrándolo. Habló de la vestimenta que dice la Biblia que la mujer se vista honesta y decentemente. Y yo comencé a sentir un susto y yo era ¡Tire falda! ¡Tire falda! ¡Tire falda! Pero ella seguía encogida. Entonces, cuando ese pastor terminó de predicar, dijo, ¿Alguien quiere seguir a Jesús? Yo me vine desde atrás. Me tiré hacia el altar y le dije, Señor, Tú me sanaste si esta vida te sirve para algo. Tengo tan malas intenciones, tengo tantas cosas en mi mente porque estoy esperando crecer otro poquito. Hermano, pero es que lo que yo estaba pensando es que no era cualquier cosa, por favor. Pero esa noche Dios llegó y agarró toda mi mente, mi corazón, lo limpió, lo perdonó. Al otro día le dije al pastor, pastor, yo quiero bautizarle. Y el pastor nos dio como media hora de clase. Deje tiempo no de dar tanta clase porque la gente tenía más condiciones y rapidito se bautizaba. Y me dio un rato una clase de la palabra, me enseñó algo, me bauticé desde el momento en que me bauticé. entonces yo salí feliz de esa pila bautismar, ya no quería el pedacito de falda, ya no quería el baile porque arrumbía a mi papá, era muy tremendo para el baile, me enseñó a bailar. Entonces yo me reunía con los muchachos de la cuadra a bailar y ellos me decían, o sea, yo lideraba baile, ya no era cualquier cosa por favor. Pero desde el momento en que me bauticé yo ya no quería eso, yo quería a Dios, yo quería a su presencia, yo quería algo a pasar en mi vida. Oh, joven, señorita que estás aquí esta noche, tú ganas mucho para Dios, puede ser que tu papá y tu mamá en algún momento dado de la vida te dijo, como le dijo un papá o una mamá o una chica, le digo, sabes que estoy tan cansada contigo por tus defectos, por tus fallas, porque tú no sirves para nada, déjame decirte que tú eres el resultado de una pasión, por eso estás viviendo. Una mamá le dijo a una chica y la muchacha entró en una autoestima muy baja y la muchacha comenzó a desfigurar sus emociones, sus sentimientos y estaba a punto de cometer locuras porque dijo, si yo fui el resultado de una pasión, que hago viviendo. Pero cuando agarré a esa muchacha y le dio un momentico, tu papá y tu mamá te pueden haber dicho que eres el resultado de una pasión, los padres simplemente somos un medio para traer hijos al mundo, pero el que da la vida se llama Dios y si tú vives es porque Dios tiene un propósito contigo. Le doy un aplauso a Dios en esta noche. Estamos en cuntas jóvenes, a ver jóvenes, aplauden la gloria de Dios esta noche. y desde el momento que me bauticé, yo quería hacer lo que hoy en día hago. Yo lo testifiqué la primera noche pero como esa noche no había tanto joven, lo digo esta noche. Porque yo siempre he dicho que la pobreza más grande de una persona no es no tener dinero, sino no tener una visión en la vida. Cuando tú tienes una visión en Dios, Dios hará cosas grandes contigo. La Biblia dice deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, las peticiones que yo tenía, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo quiero hablar en nuevas lenguas, quiero recibir el Espíritu Santo. Fue mi primera petición y la segunda, Señor, ¿me quiero casar con un pastor o con un misionero? Y yo le comenté a las muchachas, a las amigas de ese tiempo, le dijeron, yo me voy a casar con un pastor, con un misionero. Una vez, me dijeron una ocasión, ahí está, me parecía José, soñadora. ¿Usted qué se la cree? Mi hijita, acaba de llegar a la iglesia y mira lo que está pensando. Eso es lo que quiero. Y a los 17 años y medio, me estaba casando con un misionero y me estaba yendo a otro país a servirle al sol. Y ese Dios que hizo conmigo maravillas, lo va a hacer contigo esta noche. Déjame un avance. Eres un diseño de Dios. Por lo tanto, como eres un diseño de Dios, Dios, el día que te creó, te creó con una pureza. Una pureza no solamente exterior, es algo que viene porque la pureza exterior es el resultado de la pureza interior. El mundo vive, el mundo que estamos viviendo, vive desenfrenado. No hay valores. la gente vive bajo la lujuria, los jóvenes hoy en día bajo la lujuria, bajo la concupiscencia, bajo los deseos desordenados de la carne. A veces los muchachos piensan, cuando se sale de la niñez y se entra en la etapa de la adolescencia, entonces, cuando el muchacho no está preparado, me sirva esto para que los padres comiencen a preparar a sus hijos desde que están pequeñitos con valores, enseñenle la palabra a los seres, enseñenle la honestidad, enseñenle la decencia, enseñenle a los varones que se vistan como varones, enseñenle a las niñas que se vistan como niñas, porque con el respeto que me merecen todos los que están aquí, la Biblia habla varón y hembra nos creó Dios y puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer, perdóname, pero el Señor no ha creado homosexuales mil envianas, la Biblia es muy clara cuando dice varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios, así que jóvenes por eso vamos a hablar esta noche, como tienes que cuidar tu vida, a ver que está pasando contigo, o te pones en las manos de Dios para seguir una directriz espiritual y saber de verdad quién eres o si no el mundo te va a absorber y te va a cambiar porque estamos viviendo en un mundo donde no hay valores, donde no hay principios, donde no hay moral, afuera nada es malo, allá todo se puede hacer, ¿por qué? ¿por qué se desenfreno? porque no se conoce a Dios porque cuando uno no tiene a Dios lamentablemente solo hay dos fuerzas en el mundo, la fuerza de Dios y la fuerza del diablo y el que no tiene a Dios el diablo le echa mano y qué mejor que echarle mano a un joven, a la hora de la verdad ya uno viejo el diablo que más le va a echar no, ya ese viejo está cerca de la sepultura tiene un pie y otro carro, pero joven, señorita que estás en esta noche tú eres un potencial Dios, el diablo está atrás de ti cuando tú pecas, cuando tú le das rienda suelta a la carne y a los deseos el diablo te pone una cascarita para que te deslices y caiga y cuando te ve caído ¿usted cree que cuando el diablo le ofrece a una persona por ejemplo cuando le ofrece un cigarrillo el diablo no le ofrece ni una de las cajetillas y le ofrece una pruebita y los que están adictos al cigarrillo voy a preguntarles ¿cómo comenzó? uno solito cuando el diablo te ofrece el licor y no te dicen de una vez ¡hey! trae una canasta de cerveza y todo no, prueba un poquito de igual manera cuando el diablo el diablo te pone a probar la droga ahí prueba un poquito para que se te vaya un poquito la pena para que se te vaya el dolor para que dejen la tristeza un poquito los que están en las calles cargando costales los que están drogaditos los que se dañaron las neuronas cerebrales comenzaron con un poquito pero el diablo nunca se queda con poquito el diablo llega con poquito y va llevando hasta que convierte una adicción ¿saben por qué? porque el diablo ha venido a matar a robar y a destruir pero aquí está a Jesucristo esta noche ya ha venido a dar un poquito de la muerte aplauden de la muerte aplausos 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 para el mundo todo es normal todo es normal nada es malo mírese lo que se mire vístase como se vista haga lo que quiera nada es malo pero que bueno saber que esta noche estamos en un lugar donde Dios nos abre los ojos y nos hace ver la realidad Dios te ha diseñado con una belleza te ha dado un cuerpo aprende a ser agradecido cuando una muchacha se mira al espejo las comparaciones son odiosas cuando una muchacha siempre he dicho hay muchas que no se casan ¿sabe por qué? porque cuando se miran al espejo dicen uy pero yo tan feo esta nadie es que es tan frentón es que si yo tuviera las medidas de aquellas 60, 90, 60 las medidas que nos vende el mundo es que si yo tuviera esas medidas es que si yo tuviera el cabello es que si yo tuviera la elegancia de su tala pero yo tan fea yo tan horrible ¿quién te creó? cuando tú te miras al espejo y comienzas a decir yo tan fea yo tan horrible todo eso entonces Dios dice ¿cómo te voy a bendecir? si estás rechazando la creación que yo hice pero cuando tú te valoras cuando tú te desgracias Señor porque tengo ojos y puedo ver porque tengo mente y puedo pensar porque puedo respirar porque tengo manos porque puedo caminar jóvenes que están aquí esta noche la vida la salud es un regalo de Dios denle un aplauso cuando tú te valoras tienes derecho a la bendición de Dios pero cuando tú te menosprecias Dios te va a cerrar la puerta para darte la bendición no te compares con nadie ¿acaso somos una fábrica de muñecos? claro yo creo que esa fue una de las cosas que primero lo que Dios hizo y segundo que yo siempre manejé una autoestima alta después de que conocí a Dios porque yo dije yo allá en el mundo vivía tan mal vivía tan aburrida y todo lo llenaba con los bailes con los amigos con todas las cosas que hacía yo le decía pero ahora que yo conocí a Dios el solo hecho que Dios me ha salvado por eso yo decía me voy a casar con un misionero por eso yo decía Dios me va a dar a mí muchas cosas yo siempre levanté la cabeza y quienes han escuchado las enseñanzas que Dios me da a través de la red saben lo que yo he dicho cuando mi esposo se ennovió conmigo había personas que decían uy pero se enamoró de esa chiquitica esa morenita claro yo no era gordita pero el hermano reiné se me anda el futuro es que tiene ese muchacho y casarse con estas cositas de cual y hubo gente que no daba cinco por mi había dos mujeres altas elegantes eso predicaban eso dirigían uy que el hermano reiné se quedara con blanca la líder de escuela dominicana esa mujer tenía un peso de enseñanza impresionante otros decían uy que se quedara con surma al pasar alta surma tenía un lunar acá tenía unos ojos muy bonitos y como que nadie da un peso por mi pero aunque los demás no creían en mi yo desde que me entregué a él sabía que yo estaba en las manos de Dios y que Dios tenía la bendición para mí alabanzas al Señor alabanzas al Señor alabanzas al Señor y cuando yo escuchaba comentarios que el hermano reiné en Pajulana Pazutana un día escuchando un comentario yo dije eh pero espera yo me saco esta aspirita había un grupo ya comentando yo le dije oye ustedes están hablando ya estábamos a punto de casarnos y ustedes están hablando están comentando con el respeto que me merece que el hermano reiné en Pajulana Pazutana no yo quiero que ustedes entiendan que no es para ella no es para mí atrévete a creerle a Dios atrévete a agarrar la bendición de Dios para ti será para ti y el propósito que Dios tiene contigo nadie te lo robará por eso mantente firme agarrado de la mano de Dios y el Señor cumplirá su propósito ya denle un alabanza el Señor de Dios yo quisiera invitarles a uno de los problemas uno de tantos problemas uno de tantos problemas que podemos ver hoy en día en los cuales los jóvenes algunos jóvenes no todos están cayendo es el problema es el problema de los ojos yo quiero hablar un poquito sobre esto el problema de los ojos vea la Biblia dice la lámpara del cuerpo es el ojo escúcheme porque hoy en día si tú no le prestas atención a nuestro cuerpo es perfecto hay una mente hay unos ojos hay unos sentidos pero yo he notado que hay dos cosas que el enemigo está trañando mucho en los jóvenes es la mente y los ojos lo que la mente piensa el cuerpo lo reconoce el hombre más sabio del mundo creo lo dije ayer lo que cuando Salomón dice tal el pensamiento del hombre es ese y yo a través de lo que le voy a decir esta noche yo quiero que tú entiendas que esos ojos que Dios te ha dado es para que tengas una visión clara esos ojos que Dios te ha dado no es para que los enredes en pornografía no es para que los mantengas sucios si tú quieres que Dios haga cosas grandes con tu vida desde esta noche vas a comenzar a entender si no lo habías entendido que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si tu ojo está en luz tu cuerpo genera un desarrollo en acuerdo de lo que entra por tus ojos la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es maligno escucha todo tu cuerpo estará en tinieblas el Salmo 101 dice mira el propósito que se hizo David no pondré delante de mis ojos cosa injusta el Salmista David hizo un pacto con sus ojos yo quiero invitar a los jóvenes esta noche a hacer pacto con sus ojos porque escuchen lo que hizo David el Salmista David hizo un pacto con sus ojos él prometió no poner ninguna cosa maligna delante de ellos también pidió que Dios le diera poder de cumplir con su voto si usted quiere ser libre de la avalancha de pornografía ¿sabía usted que el año pasado creo pasado o antepasado se hizo una se hizo una encuesta de los jóvenes y de los adolescentes y se dice que el 50% de los jóvenes y de los adolescentes estaban viendo pornografía el 50% no estaba orando ni leyendo la palabra y escúcheme bien si usted quiere ser librado del mal usted no va a ser librado del mal por las oraciones de su mamá simplemente usted no va a ser librado del mal simplemente con venir a un culto usted necesita tomar una disciplina así como estudia así como trabaja hacerse propósitos para que en esta etapa de la juventud usted comience la Biblia dice bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud porque si usted comienza desde ahora a meter a Dios en su mente en sus ojos en su corazón usted se va a librar de muchas cosas ¿por qué? porque eso fue lo que hizo el sanista entonces él le pidió a Dios que le ayudara a cumplir su voto cuando dijo aparta de mis ojos que no vea la vanidad escuche la vanidad se refiere a cualquier cosa que es sin valor algo que es necio algo que es vacío algo que es falta de realidad la razón es que los ojos son el miembro único del cuerpo en relación con ciertos aspectos importantes por eso por eso Jesús no lo dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo pero si usted deja sus ojos a la deriva si sus ojos son malvados son enfermos se van a encellecer y no va a tener la capacidad de ver lo que Dios quiere que tú veas con tus ojos el ojo es la puerta del corazón órgano sensorio que usamos para recibir información desde el mundo de afuera a veces los jóvenes piensan que que cuando le dan rienda suelta a sus ojos esto no va a repercutir en su carácter en su personalidad y en todo lo que ustedes pero escuchen lo que dice Isaías el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias y cierra sus ojos para no ver cosas malas quien hace esto dice Dios habitará en las alturas tremendo verdad en una ocasión Moisés porque yo sé que los jóvenes tienen muchos problemas con esto de la pornografía están dañando su mente están dañando su corazón están matando sus neuronas cerebrales con basura por eso no rinden académicamente son mediocres y el problema más grave es que cuando los adolescentes comienzan con esto se vuelven morbosos se vuelven sucios mire esos viejos perdón la expresión porque también son viejos pero esos viejos que usted ve por ahí que se les dice viejo verde eso no es verde desde ahora ese es el tiempo usted no se alcanza imaginar los casos que yo he tenido que manejar de personas que llevan años donde dicen no me he podido liberar de las suciedades de las porquerías me decía un viejo me decía señora yo desnudo las mujeres con la mirada me siento un derrotado sé que soy un sucio sé que soy un cochino sé que soy una basura sé que si en este momento me muero me condeno porque soy un sucio Dios pero que difícil me ha sido soltarme de esa tabla porque la traigo desde la adolescencia por eso jóvenes en esta noche si alcanzas a entenderte que te quiere librar Dios yo creo que en esta noche si yo no hubiese conocido a Dios yo no sé dónde estaría sería por allá mamá soltera con tres cuatro muchachitos de papás diferentes o no sé qué sería en mi vida cuántas personas son las mismas calles vueltas ladas porque comenzaron a ensuciar su mente una vez por seis le dice Dios muéstrame tu gloria o sea quiero ver tu gloria y sabe que le contestó el Señor Moisés yo no tengo problema de mostrarte mi gloria solo que quiero que entiendas que no me verá hombre y seguirá viviendo cuando usted se va a investigar a fondo esa respuesta que da Dios no me verá hombre y seguirá viviendo en griego quiere decir no me verá porque él es tan santo él es tan limpio él es tan puro que le digo a Moisés en otras palabras el ojo que me ve la carne tiene que morir y yo no sé si esta noche aquí hay jóvenes que estarían dispuestos a permitirle a Dios que les haga morir la carne ahora para hacer morir la carne se necesita hacer algo y es aceptar lo que el Señor dijo velar y orar para que no entréis en tentación porque a la verdad el espíritu es fuerte pero la carne es ten que podría meterle a tus ojos por ejemplo la lectura es uno de los mejores medios de educación escuche así mismo y nos ayuda a tener y a mantener activa nuestra mente y nos lleva a que lo que entra por los ojos nos enseñe a manejar un vocablo sabio inteligente por lo que entra por los ojos la gente en Europa es muy preparada usted se monta en un íbamos una vez en un en un tren en España íbamos con mi esposo íbamos con el misionero y allá mínimo los niños escucharon mínimo lo mínimo en un es que se tiene que leer un libro al año era el adolescente tres cuatro libros al año pero bastante y así sucesivamente a medida que van pasando los años ellos se han culturizado del aprendizaje del conocimiento usted se siente hablar con un español vean el hermano Marcos cuando llegó como misionero le tocó porque usted sabe que los colombianos para la aventura somos mis hermanos el hermano Marcos le tocó agarrarse a leer cultura general cultura europea conocimientos de España para poder llegar a los españoles porque cuando él llegaba a organizar le decían tú venís a mí a hablarme de un Dios que yo no sé si existe pero yo te quiero hacer unas preguntas que sabes tú de cultura general y comenzaban a hacerle preguntas y él le tocó que comenzar porque mire usted se monta en un metro y todo el mundo no sé si usted habrá ido a España todo el mundo está leyendo un libro ¿se trae movimientos? todo el mundo y ese día nos montamos en ese tren hermano Marcos mi esposo y yo y todo el mundo leyendo nosotros estáis mirando y me decía Marcos ¿por qué no dijo que se ha traído un libro? qué vergüenza aquí somos como los más vagos de esta gente se están dando cuenta que somos los pobres latinos porque qué vergüenza todo el leyendo y nosotros mirando entre nosotros los rotos y yo le llamaba cuando mamá no lo trae porque se ha traído un libro y se dice porque qué vergüenza jóvenes adolescentes que están una vez el salmista dijo dentro de mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti pero yo no puedo guardar lo que no tengo qué bueno que nuestros adolescentes los jóvenes que están aquí comenzar a leer la palabra comenzar a leer eso te va a librar de caer en muchas cosas por la mañana por favor cuando te levantes atrévete aunque sea tres minuticos no te pido más de oración comienza con poquito señor te entrego mi mente señor quiero tener la mente tuya santidad temor te empieza señor mis ojos quiero hacer un pacto contigo que mis ojos puedan ver tu gloria puedan ver tu hermosura todo lo bueno todo lo justo todo lo noble todo lo de buen nombre señor yo quiero santidad para mis ojos santidad líbrame del mal líbrame del mal líbrame del mal amén señor vállame amén y te vas son todos los días tú comienzas a hacer eso el temor de Dios sobre el medito cuando tú vas a ver y atrévete a decirle señor enséñame a cogerle a la escuela por lo mejor atrévete enséñame a cogerle fastidio lo que te fastidia a ti porque como tú me creaste me hiciste a tu imagen y se me cansa tú me dices que yo debo ser santo como tú eres santo vea Dios si tú no me ayudas yo no podré ser santo pero si tú me ayudas podré ser santo digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios por ejemplo cuando una muchacha o una mujer porque esto es más que todo de mujeres se sienta a ver televisión, novelas usted que está haciendo con sus ojos señorita, hermana amiga no me diga que cuando usted se sienta a ver una novela donde presentan escenas, sexo que de bueno presentan la novela y que le implodan que bueno nada pero yo si te voy a decir las cosas malas sexo, pornografía violencia, promiscuidad mosesuadismo limpianismo infidelidad mentiras engaños avaricia basura no me diga señorita que cuando usted termina de ver una novela donde hay besos donde hay caricias donde hay desnudos donde hay ese tipo de cosas no me diga que usted en ese momento cuando está viendo eso está diciendo gloria a Dios aleluya señor en tu nombre hay poder sangre de Cristo cúbreme pero estoy viendo no me diga que cuando usted se para de ahí no me diga que usted se va a parar como se sentó hay unas hormonas que son las hormonas sexuales y ellas se activan en base a lo que entra por los ojos entonces como usted está en esa parte hormonal cuando usted ve esas escenas de besos de caricias es como cuando usted llega a la casa no comió todo el día y llegó a la casa a las 4 de la tarde no ha comido nada y cuando usted abrió la puerta hay un olor a comida esa comida rica que a usted le gusta que la preparó su mamá usted ay que rico tengo un hambre entonces el esófago los gases gástricos comienzan a prepararse porque usted va y te estafa la olla y dice uy que rico la comida que más me gusta entonces su a través de su estómago a través de los gases gástricos a través del esófago de todo eso que maneja lo de el olfato entonces usted se prepara y dice que rico me voy a sentar y mi mamá me va a servir un plato de comida bien sabrosa y resulta que usted se sienta mami síganme rápido que tengo hambre y resulta que a su mamá le llega tope mi amor aquí está su alma es un vaso de agua usted que siente gracias mami tan linda gracias por ese vaso de agua seguro que usted reacciona mami como se le ocurre como que un vaso de agua no mami yo quiero esa comida no quiero agua y de pronto usted tiene una reacción un poquito fuerte y su mamá dice ay pero que muchacha está tan alzadita no lo que pasa es que en ese momento usted se preparó para comer lo que vio y lo vio está entendiendo entonces claro eso pasa cuando usted ve todas esas cosas le despiertan las hormonas le despiertan la sensualidad le despiertan la seducción le suplanta la voluntad entonces cuando usted sale a la calle usted va al trabajo y hay un chico que le llama la atención usted va al colegio y hay un muchacho que le está gustando hace días entonces usted ya va a comenzar a mirar a ese muchacho con los ojos que vio la novela o el programa o la programa va a comenzar a desearlo va a comenzar entonces como contaba una historia alguien entonces la muchacha comenzó si antes lo veía hola como estás pero después de que se vio el programa entonces comienzan las hormonas sensuales a pedir entonces se va a salir hola ¿cómo estás? y claro el muchacho feliz no viene y tú cuando me lo piense sátenme oiga y yo me quedo sorprendida con todo respeto yo sé que no son todas pero sí me quedo sorprendida hoy en día muchas mujeres imagínate que viniendo de ese viaje viniendo de un viaje de España precisamente esa vez si fui sola yo me monto al avión cuando de pronto se montaron tus chicas muy bonitas se subieron cuando entró un muchacho muy simpático el muchacho en la mitad una chica acá y la otra acá me di cuenta que no se conocían porque quien habla de hoy se escucha ah hola ¿cómo estás? ¿qué más? mucho gusto ah sí ¿eres colombiana? así colombiana así colombiano así ah ¿dónde vives? ah Medellín ah ya ah voy para Medellín ah qué bueno qué gusto en todo caso 10 horas de vuelo como a las 12 horas una de ellas ya se estaba besando con el que acabó de conocer los chichitos y cuando esta se durmió siguió la otra le tocó el turno yo dije no puede ser que acabando yo dije que no puede ser que acabándose de conocer de una vez ya se está facilitando o sea hay un hay un espíritu de lascivia en la juventud hoy en día hay un espíritu de concupiscencia hay un espíritu de seducción tan terrible hay un espíritu de sensualidad que está matando a los adolescentes se está matando a los jóvenes pero déjame decirte que hay uno que controla los impulsos hay uno que controla las emociones el sexo lo creó Dios dentro del matrimonio está prohibido para los solteros lo que afuera le llaman el amor libre Dios le llama fornicación y la Biblia dice ningún fornicario que pasa heredará el reino de Dios por eso el matrimonio es una bendición honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adulteros los juzgará Dios y que bonito poder ver un joven estudiando preparándose y que dentro de esos proyectos algún día un matrimonio porque hoy en día muchos jóvenes no quieren compromiso los jóvenes hoy en día dicen yo estudio yo me preparo y hay muchachas que no escuchan yo estudio yo me preparo pero yo no me voy a casar si acaso cuando tenga 30 años tengo un hijo eso es la mentalidad hoy en día no se quiere compromiso es mejor irse a acostar con el que apareció es mejor irse a acostar con la que apareció pero no quiere un compromiso hermano la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará estamos viviendo en una sociedad donde nuestros jóvenes no saben para donde van han perdido el norte y jóvenes cristianos esta noche ese es el medio ambiente en que tú te estás moviendo un ambiente de mucha suciedad un ambiente de mucho pecado un ambiente de mucho engaño un ambiente de vanidad pero gracias a Dios por el Evangelio gracias a Dios por conocer a Jesucristo gracias a Dios porque esta bendita palabra ha enseñado que sin santidad nadie verá al Señor den un aplauso al Señor en esta vez si le quieres permanecer a Dios si le quieres pertenecer a Dios no puedes alimentar tu mente con este tipo de cosas que controlan tu vida y te desordenan para siempre la falta de control escuche te llevará a efectos muy terribles tanto que viene un embarazo tanto que puede venir el SIDA ¿por qué? porque el día que el enemigo te presenta la tentación y el pecado no te muestra la consecuencia cuando Salomón dice alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón parece que está ahí como que lleva el texto y alguno se da cuenta mi papá tanto que molesta mi mamá tanto que molesta y se da cuenta que en la iglesia que todo es malo pero miren como Salomón dice alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia porque a veces la mentalidad juvenil es alegrarse y gozarse es eso alegrarse y gozarse es la recienda suelta en las pasiones alegrarse y gozarse entonces es la pornografía alegrarse y gozarse es la droga alegrarse y gozarse es el alcohol alegrarse y gozarse es desnudarse ese es el mensaje del diablo pero la última parte del texto trae freno pero sabes que sobre todo lo que tú hagas te juzgará Dios eso quiere decir que en esta noche necesitas joven ser responsable que vas a hacer con tu vida que vas a hacer con tu cuerpo sabe que dice la palabra de Dios todo lo bueno todo lo justo todo lo amable todo lo puro todo lo de buen nombre hablar de santidad hoy en día en medio de la gente que no conoce a Dios es lo más ridículo cuando mi hija menor entró a la universidad y llegó el primer día a clase ella llegó con una falda de jean a la rodilla una camiseta una cristiana vestida como una cristiana ella llegó tarde y estaba todo el grupo de psicología que iban a comenzar los compañeros entonces cuando entró ella dijo ay ella tenía 17 años ay buenos días compañeros que pena que tal hola buenos días todas las muchachas estaban con chocitos con blusitas en pereira todas estaban y uno de los muchachos dice y tú quien eres la mirada así todo feo porque eran hijos de papi y mamá sus compañeros y yo y tú quien eres y yo mirándolas y tú quien eres dijo yo soy Keila Garbis digo no 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 si aquí en la lista estás que eres Keila pero quien eres esa falta que ridícula mira como están tus compañeros de una vez la mano al piso como que dice sepa donde entró ella dijo ah ya me están diciendo por mi falta y por mi blusa y yo siempre le decía vean mis hijas el día que ustedes entrenó a un colegio o una universidad de una vez identifiquen quiénes son porque si la gente que está pecando mire ustedes todas estas personas que tienen problemas de pérdida de identidad sexual todas estas personas que están metidas en lo que se llama este tercer sexo miren ustedes cómo salen cómo hacen caminatas cómo se muestran ante la presa cómo desafían el mundo y lo gritan soy y qué porque los hijos de Dios no levantar la cabeza y decir soy hijo del rey del rey que no importa que piensen lo que quieran si el diablo no ve si el diablo pone a los jóvenes afuera a gritar lo que gritan pecando porque nuestro joven no puede levantar la cabeza y decir soy un hijo de Dios soy un cristiano eso le trae la gloria a la honra y la alabanza a Dios dale un aplauso digo soy cristiana ah es que es cristiana si de la iglesia Pentecostal unida de Colombia y soy hija de pastor ay pues sabes ella nos paró yo le digo vamos a comenzar ahora por tus compañeros cuando ella llegó le digo mami mira lo que me pasó le digo tú cómo te sientes ellos no son los que me dan la comida ellos no son los que me están pagando la carrera eso a mí ni me da ni me viene tengo mis convenciones de lo que soy como a los dos o tres meses el grupo con quien comenzó mis mujeres la primera muchacha se metió con un hombre casado resultó embarazada otro de los compañeros comenzó a caer en droga en todo caso cuando menos pensó tres compañeros de los compañeros de ella con unos problemas hasta el cuello el otro matrimonio a punto de abaratársela porque le fue infiel a la mujer entonces ahí si buscaron a una muchachita de falla larga la más joven y dice oiga que ella en su iglesia manejan con Selina claro ay es que tengo un problema terrible será que tú me puedes ayudar y comenzaron a buscarla ayúdanos y hasta me llegó a llevar llegó bueno mi papá mi mamá ya son pastores llegó a llevar sus compañeros para que oráramos por ellos para que les enviéramos consejos el señor la fue levantando la fue levantando y aun cuando ella terminó su carrera cuando se fue a África a servir al señor los mismos compañeros de Pereira le escribían que ella como te extrañamos que ella donde estás que bueno nos dimos cuenta que todavía se pueden tener valores nos dimos cuenta que de verdad que a pesar de lo joven que tú eras a pesar de todo eso te guardaste en tu lugar levantaste la cabeza y defendiste lo que tú tenías hoy yo le doy gracias a Dios hermanos en esta noche jóvenes que están aquí defienden lo que es que fue lo que hizo José cuando estaba cuando estaba ya metido en la casa de Potifar ustedes tienen mucha que José no cayó con la mujer de Potifar porque ella hubiese sido una mujer fea era una mujer egisi déjenme decirle las mujeres egisi son hermosísimas no sé si usted ahora ha conocido alguna esas mujeres árabes son hermosísimas son bellas ellas tienen unas caras el año hace dos años que íbamos para íbamos para África el avión hizo una parada en Arabia Saudita y nos dejaron ahí como cinco horas y estábamos ahí sentados en la sala cuando de pronto yo necesité ir al baño cuando yo fui al baño una de esas árabes se había quitado porque ella se cubrió en el medio oriente ¿no? y se había quitado de ella como que se quitaron no sé para arreglarse cuando yo fui al baño estaba frente al espejo siniestro yo dije Dios mío ¿qué rostro es? una perfección si a pesar de tanta contaminación de tanta cosa sin embargo todavía hay mujeres tan lindas tan bellas esa mujer de Potifar tuvo que ser un tuvo que ser una figura perfecta José tenía más o menos como 18 19 añitos cuando entró al palacio la mujer de Potifar comenzó a enamorarse de él a seducir este varero y el muchacho se había guardado no había tenido relaciones sexuales porque eso era prohibido pero era un muchacho que lo que más lo categorizaba era que dice la Biblia y el Espíritu de Dios estaba con José y usted ya sabe lo que pasó estando dentro del palacio la mujer todos los días tentándolo 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 y él no Potifar me dijo que yo podía disponer de todo lo que hay en este palacio que solo hay algo que reserva y eres tú querida esposa contigo no me puedo medir hasta que un día esta señora se puso sus pijamas transparentes y dijo que cae hoy cae y llegó José y allá entró a la pieza a limpiar cuando la mujer lo agarró ven José pero ella que creyó aquí lo agarré aquí lo seduje bien dice la Biblia el hombre el hombre que es casado por la el hombre que es atrapado por la mujer mala pero ella pensó que iba a ser de las suyas y cuando comenzó a agarrarlo hizo un forcejeo y como pudo le alcanzó va a quedar parte de su ropa ahí ella quiso quitarle la ropa al muchacho pero él salió corriendo no es extraño que le dijo cobarde mira lo que estás haciendo no te gustan las mujeres que sabe que le gritaría oh pero él salió con su cabeza en alto salió corriendo pudo ir a la tentación y que sucedió usted sabe que por haber sido fiel le vino a la cárcel entonces si yo si a mí me van a meter a la cárcel si yo voy a pagar consecuencias por guardar la integridad pues entonces mejor yo no guardo nada no pero mire José lo llevaron a la cárcel pero estando dentro de la cárcel que hizo Dios lo llevó lo traspasó lo preparó y lo convirtió en el gobernador de Egipto y yo me imagino que cuando esa mujer lo veía allá llena de ira llena de enojo pero él se guardó para Dios pudo dar testimonio que se puede vivir en santidad jóvenes del siglo XXI se puede vivir en santidad la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor un día dice que una muchacha cristiana llegó con su ropa cristiana como ella era y había un grupo de muchachas y una de ellas se paró y le dijo uy y comenzó a reírse y ella dijo ¿por qué te ríes? dijo me río de ti porque eres diferente a todas y comenzó a burlarse y la otra le contestó y dijo yo me río de ti porque eres igual que se necesita en este tiempo se necesitan jóvenes que se atrevan escuche a no regalar sus cuerpos a no regalar su sensualidad se necesitan jóvenes que se atrevan a decirle a los demás jóvenes que hay uno que salva que hay uno que guarda que hay uno que santifica se necesitan jóvenes que no le entreguen sus sentimientos al que primero aparezca sino que se hagan valer con dignidad con respeto porque hay uno que dignifica hay uno que nos enseña el respeto y ese es Dios ¿con quién cuenta Dios esta noche para el futuro? yo a veces pienso yo digo bueno yo ya me estoy envejeciendo y la gente de mi generación nos estamos envejeciendo yo digo Señor ¿a quién le vamos a entregar la bandera? ¿será que podremos encontrar jóvenes en este tiempo que sean capaces de mantenerse en santidad de mantenerse en limpieza de decir Señor yo quiero agarrar esa bandera la venida del Señor está tan cerca tantas cosas que están sucediendo vea déjeme decirle algo ya para terminar Dios tenía un propósito muy grande con Sansón le anunció a sus padres el nacimiento del hombre yo como hubiera que Dios me hubiera anunciado mi nacimiento este muchacho desde que desde que fue engendrado nació con privilegios pero ¿qué pasó con Sansón? si usted revisa la vida de Sansón no pasa más de tres cuatro capítulos ¿quién no dejó a Sansón llegar a ser el hombre que Dios quería? porque era un hombre volumbre lazivo llevado de su parecer cuando un joven es llevado de su parecer no puede llegar lejos un día el papá y la mamá le dicen Sansón te estás enamorando de una filistea escuche lo que hace el ojo ah no yo la vi me gustó y punto mi hijo esa mujer no te conviene esa mujer de una raza de un pueblo que tiene muchos enredos y tú le perteneces a Dios tú no puedes unir tu cuerpo con una mujer que no pertenece al pueblo de Dios ve a papá y mamá esa es la que me gustó y punto llevado de su parecer no escucho consejo se casó con ella y vaya mire a donde llegó ese matrimonio mire usted las mentiras los enredos a lo último se murió la mujer luego se enredó con una prostituta escuche a donde lo llevó la lancivia y la concupiscencia cuatro capítulos y tres mujeres en su vida y a lo último con quien terminó con Dalila en las rodillas de Dalila en la sensualidad de las piernas de Dalila confesó el secreto donde estaba su poder y como terminó Sansón terminó sin ojos escuche y usted lo sabe ciego burlado dice que los filisteos estaban haciendo una fiesta estaban emborrachándose por fin lo hicimos cuando un cristiano se deja pisotear por el diablo el diablo se burla se le ríe en la cara y eso es lo que el diablo quiere cuando te pone la cascarita joven cristiano a que caiga porque cuando te pone la cascarita y tú cedes cuando tú te dejas terrizar cuando estás allá te pisotea porque como dijo alguien así paga el diablo el que viene sabe que hicieron los filisteos estaba en una casa ciego le dijeron a los siervos hey traenos a Sansón estamos borrachos estamos tomando para que nos divierta imagina usted un hombre que Dios le dio la vida y lo separó desde el vientre de su madre para que fuera un líder para que librara al pueblo de los filisteos quedó en las carras de los filisteos traigan a Sansón para que nos divierta y lo sacaron y comenzó a divierta vea el bravo el que se creía el nombre de Jehová fue pisoteado y al último Sansón hace una oración vea porque Dios levantó a David David pecó pero porque Dios se atrevió a decirle David ningún hombre conforme a mi corazón sino David porque así como pecó se arrepintió y cambió pero yo no veo a Sansón arrepintiéndose por allá aparece aparece mire dos veces solamente aparece Sansón en su vida en la palabra orando en cambio usted realiza esos almas eso David habla del clamor la madrugada estaba oscura yo buscaba el rostro del Señor Señor de mañana de tarde te buscaré oración oración David en el antiguo testamento es el hombre que más habla de oración era un hombre que amaba la oración era un hombre que le gustaba orar era un hombre que le gustaba buscar a Dios en cambio Sansón usted en su vida no le encuentra sino dos veces orando una por allá cuando 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 con la quejada de un animal mató mil personas oh Jehová me estoy muriendo de sed y aquí está tu siervo haz que salga por allá un poco del agua esa es la oración y la última cuando ya estaba ciego Señor permite que todo esto se vaya al piso y que se mueran todos y fue la última oración y murieron todos y él también joven esta noche si tú te atreves a comenzar a meterte en Dios orando buscando a Dios tenlo por seguro que el Señor te va a guardar te va a ayudar porque si no déjame decirte que vas a caer dice la Biblia porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanidad la gloria de la vida no provienen de Dios sino del mundo y ahí está lo de los ojos porque los ojos se entretienen el hombre carnal alimenta la lujuria de la carne además de todo esto es un derroche de tiempo introduce a los jóvenes a vivir un estilo de vida artificial pues es una forma de adhesión corresponde a una definición de vanidad algo que es inútil algo que es inservible algo que es desprovisto de toda realidad te roba la bendición de ver la gloria de Dios te roba la bendición de tener una visión por los perdidos y te roba la visión de que el día que quieras tomar una decisión de casarte no te vas a casar con la mujer que te con la mujer que necesitas sino con la Barbie que desea su cuerpo porque cuando los ojos están malos entonces lo que quieres carne carne muchachos déjeme decirle algo lo sensual también pasa cuando un joven se casa con una muchacha solamente por lo sensual esto también pasa esto también cansa y usted que se gana casado con una muchacha simplemente porque tenía 60, 90, 60 y cuando llegué a la casa una casa sucia una casa puerca una mujer peleando una mujer amargada una mujer deprimida una mujer ahí chateando haciendo amigos y usted lo que necesita es una esposa que lo ame que lo entienda que lo cuide señorita usted que se gana con casarse con un hombre porque sensualmente la tiene cautiva si usted lo que necesita es un hombre que la ame que la cuide o usted va a vivir con él debajo del puente porque va a vivir solo de la sexualidad porque cuando un ojo está dañado cuando una mente está corrupta y un ojo dañado no se mira sino lo carnal no se mira sino lo sensual pero cuando usted ubica su mente y sus ojos en el plano espiritual usted sabe usted toma usted toma decisiones con sabiduría el día que estábamos estábamos en no sé si fue estamos en un campamento en Italia o Suiza uno de los dos cuando me encuentro uno antioqueño alguien como ochenta hermanos y se viene la muchacha hermana luna marina antioqueña muy conocida no me digas que tú eres antioqueña digo antioqueña digo hermana luna marina vea yo soy yo vivía en una de las comunas mire cuando una persona se entrega a Dios digo hermana yo no me avergüenzo decir que yo vivía en una de las comunas de Medellín mi casita era de lata hermana luz marina mi casita no tenía ni piso y cuando el evangelio llegó yo tenía yo era una adolescente y yo dije señor me voy a bautizar y voy a caminar contigo y ella comenzó a leer la palabra y comenzó a leer los hombres y mujeres que llegaron lejos cuando se ponían las manos de Dios y ella dijo señor ayúdame a ser la mejor estudiante del colegio y comenzó a orar por eso y comenzó a orar guárdame que mis conversaciones sean sanas guárdame de mirar cosas feas miren la Biblia dice todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibirás pues déjenme decirle para no alargarle la historia que la muchacha terminó su bachillerato la mejor condecorada y de una vez con la mejor universidad de Antioquia asegurada toda su carrera sin pagar un peso escucha porque fue la mejor bachiller de ese colegio entró a la universidad dijo señor vamos por partes ahora me vas a ayudar para ser una de las mejores en la universidad sus ojos ella me dice hermana mis ojos eran para orar para leer la palabra para buscar a Dios y estudiar y prepararme señor me vas a ayudar me vas a ayudar oye y comenzó esa muchacha sobresalir en la universidad hasta que un día le dijeron te necesitamos para mandarte a Europa estás lista claro que estoy lista la muchacha la mandaron a Europa y cuando ya terminó su carrera y le abrieron las puertas para que se fuera a Europa ella dijo señor y el paquete me lo vas a dar completo regálame una bendición de un europeo pero cristiano para que yo te pueda servir y me dice usted ve ese muchacho de un perda simpático que está allá atrás y dije sí claro dijo ese muchacho es bautizado lleno del Espíritu Santo y hace 15 días me dijo sabes que me gusta vamos a orar vamos a buscar a Dios porque yo siento que tú puedes ser mi esposa y ese muchacho se está preparando para servir a Dios mire todo lo que Dios hizo y ahí ahora tiene Dios en Europa sirviéndole denle un aplauso a la gloria de Dios deléctate ese mismo en el Señor si ese aplauso es para Dios te lo va a hacer ay hermanas que yo soy pobre pobre es el diablo que nosotros hoy dicen ay hermana pues que mi familia déjeme decirle si no que eso no fue el tiempo pero déjeme decirle algo hubo unas personas en la Biblia y no me puedo ir sin decirte esto había un muchacho llamado gente escúcheme la vida de él dice había un hombre llamado un muchacho él era joven había un joven llamado gente esforzado varón esforzado y valiente pero al terminar el texto trae el pelo le trae la marca pero su madre era ramera es como decir él es esforzado de valiente pero toma la marca y a quien le gustaría que le sacaran en cara una cosa de esas de la mamá a nadie la señora ramera lo tuvo el papá era un agregado lo dejó tirado porque la mujer la mirada pero el israelita un día cualquiera formó un hogar serio se adjuició se casó alguien casado nacieron los hijos del matrimonio cuando nacieron los hijos del matrimonio entonces la señora del papá de gente y los hermanos dijeron váyase usted es el hijo de la ramera usted no debe estar aquí usted no va a ir a dar con nosotros que tal olvídese no nos vamos a untar y lo pillaron y dice la Biblia que el muchacho lo botaron de su casa y se juntó con todos los muchachos de las tribus que también tenían que salir de sus casas por X o Y motiva y dice la Biblia y se juntó con los desocupados del pueblo cuando uno se va a investigar un poquito qué quiere decir los desocupados eran los muchachos que los botaban por así decir de las tribus los sacaban y se juntaban entre ellos y como habían tantas guerras en ese tiempo y todo eso ellos aprendían a manejar las armas para defender ayudarle y miren ustedes lo que hacían vamos a aprender mientras los hermanos de los hermanastros estaban allá como hijos de papi y mami comiendo disfrutando la vida el muchacho la estaba luchando pero un día cualquiera cuando tú haces cosas buenas eso te dignifica y Dios lo está mirando y te llevará muy lejos donde tú lo debas porque lo que el hombre siembra eso cosecha si tú siembras cosas buenas estarás pasando problemas estarás pasando escasez abrirás el clostro y no tendrás más de dos tres vestidos pero no te vas a quedar ahí sigue caminando con Dios porque Dios te va a beneficiar porque Dios te va a prosperar porque para ti hay cosas grandes se presentó una guerra y vinieron a atacar y preciso vienen a atacar los hermanastros de mi tierra cuando vinieron los enemigos a atacarlos esos muchachos ay y ahora ¿qué hacemos? ¿quién nos va a defender? nosotros no sabemos manejar una espada nosotros no ¿qué hacemos muchachos? qué susto qué susto cuando uno de ellos dice oigan porque no vamos a buscar a gente vamos a buscarlo ese sí se volvió diestro para defender ese sí se volvió tremendo ese se volvió experto en las armas ese es un guerrero y ahí sí llegaron los que lo humillaron llegaron con la cabeza cachada llegaron gente ¿sí? ¿ustedes qué quieren? gente te necesitamos caminen caminen ayúdanos ayúdanos es que se levantaron o hay una guerra nos van a matar nos van a acabar gente caminen 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 listo ¿ustedes me necesitan? sí para que los defiendan listo yo voy y los defiendo pero seré el rey de todos ustedes den un aplauso para que los defiendan se descarguen se descarguen de ustedes y estaban tan asustados en camino y lo que sea lo que quieran y si usted lee la Biblia por favor muchachos lean la Biblia porque hoy en día uno a usted se le queda la Biblia en la casa no le importa se le queda el celular y se devuelve Dios mío estamos viviendo en un tiempo tan terrible que cosa tan impresionante hermanos jóvenes por favor no te vuelvas adicto al celular atrévete a decirle Dios ayúdame a controlar este aparato ayúdame porque tú necesitas llenarte de Dios prepárate porque Dios te puede llevar mañana a otro país Dios te puede usar para cosas grandes y este muchacho conquistó 10 ciudades por favor en el libro de jueces aparece conquistó 10 ciudades déjame decirte que el Dios de gente está aquí él quiere hacer cosas grandes y ya y que me dice de Daniel ese texto lo leímos déjame dos minutos pero que pasó con Daniel muchacho que propuso no se puede proponer cuando ese joven dice hermanos que diablo es que yo no puedo como decir tú tienes al Cristo que venció tú si puedes tú si puedes si tú si tú dices que no puedes no podrás pero créeme a Dios por favor que todo lo puede ser Cristo que te fortalece es que tienes que orar es que orar Señor no te arrodilles a orar simplemente a pedirle comida a Dios a pedirle una moto a pedirle un celular de última moda dile Dios no necesito poder necesito fuerza necesito autoridad espiritual para vencer pídele a Dios eso y él te logra y qué hizo este Daniel dijo Señor ayúdame a no contaminarme con la comida Rey usted lo sabe solamente se lo recuerdo se propuso en su corazón no contaminase con la comida Rey pero cuando usted lee este capítulo que leímos encontramos que lo pusieron entre un grupo para gobernar y dice lo que leímos y el espíritu de Daniel era superior al de los demás mire él fue ganando altura joven necesitas ganar altura en tu colegio en la universidad atrévete atrévete a ganar esa altura y Dios te la va a dar y fue ganando altura pero un día cualquiera unos le tenían envidia porque dice no encontraron nada de que señalar a Daniel ninguna falta se halló en Daniel oiga porque los jóvenes hoy en día no es que yo soy débil es que usted sabe que los jóvenes la debilidad por favor Daniel dice que no se halló ninguna nada de que señalarlo y déjame decirte en esta noche que el Dios de Daniel es el mismo de ayer de hoy por todos los siglos déjame decirte ay donde está el Dios de Daniel donde está el Dios de Daniel él está aquí Dios necesita el día si necesita Daniel le damos gloria a Dios y sabe que hicieron se unieron con el rey a sacar un edito como no hay nada de que señalar y le estamos poniendo cascarita para que caiga y ese no ningún vicio fue hallado en él una perfección la Biblia dice ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto se puede lograr esa perfección pero si no oras no la vas a lograr si no lees la palabra no lo vas a lograr cuando un día cualquiera sacaron el edito 30 días escuche bien él era un muchacho que era de oración oraba en la mañana en la tarde en la noche pero no me diga como me dijo muchacho hermana yo oro en la mañana en la tarde en la noche al desayuno a la noche y a la comida vamos a sacar un edito rey donde se prohíba que durante 30 días nadie le puede orar a otro Dios ni presentar petición sino que todos se doblegarán ante ti rey oye y sacaron el edito y que dice la Biblia cuando Daniel escuchó eso que hizo ay que susto que miedo yo me vuelvo yo me escondo dice que llegó llegó a su casa y abrió la venta como solía se arrodilló y se arrodilló y comenzó a orar y aunque le dijeron que era solamente 30 días él dijo no así sea un día olvídese así sea lo que sea yo no voy a dejar de orar ¿sabe por qué? porque él dijo lo que me ha hecho fuerte lo que me ha hecho poderoso es orar es estar conectado con la presencia del Señor y en el ser muchacho de oración ¿cuáles fueron los resultados? no solo fue librado del foso de los leones sino que se promulgó y una ordenanza de parte del rey Darío para que todos en su imperio temieran al Dios de Daniel y que todos se postraran ante el Dios de Daniel y parte final hoy quizás no vemos el edicto contra la oración pero la orden ha salido del enemigo de nuestras almas para que seamos estorbados por los muchos afanes de esta vida el cansancio la rutina el mundo tan agitado que hace que el tiempo para trabajar sea de extensas horas para estudiar robando la tecnología también el tiempo de la cámara secreta y es el edicto que ha salido del infierno para que nuestros jóvenes no busquen a Dios pero en esta noche déjame decirte que si quieres mantenerte en integridad y que Dios haga cosas grandes con tu vida necesitas entrar en la presencia de Dios estén de pie hay un urgente llamado hoy abrir los ojos a despertar a la realidad que necesitas poner tus ojos en el altar de Dios yo quiero invitar a este altar a un joven quiero orar por alguien un joven una señorita que necesite una oración que sabe que está luchando con algo que está echando a perder lo que Dios tiene para su vida por causa de las redes sociales del medio ambiente de todo lo que está pasando pero que en esta noche te atreves a creerle a Dios escucha esto la generación de ahora está cambiando la Biblia por el celular la Biblia ya no se carga la Biblia ya no se lee los jóvenes hoy en día no duermen se la pasan chateando Samuel estaba durmiendo y Dios no llamó a quien va a llamar Dios si nuestros jóvenes no están durmiendo el celular le está robando la vida a los jóvenes la pornografía les está matando Dios dijo una profecía por medio de Jeremías hace mucho tiempo y se está cumpliendo la muerte ha entrado por las ventanas y para mí las ventanas son las redes sociales está matando a los niños y a los jóvenes en las calles pero que está necesitando esta noche jóvenes que se atrevan se atrevan a enfrentar este desafío hay quienes ya no pueden decir Jehová es mi pastor y nada me faltará sino el celular es mi pastor y nada me faltará se han vuelto adictos se han vuelto agresivos están perdiendo la comunión con Dios están perdiendo la comunión con la familia están adictos y está comprobado que en unos 8 o 10 años porque también están sacando robots ¿sabe por qué? una de las cosas por las cuales es porque se dice que las generaciones dentro de 6, 7 años los cerebros de los muchos de esa juventud de ahora no va a servir para hacer lo que se necesita que se haga para que el mundo avance porque los muchachos están matando las neuronas cerebrales por medio de los aparatos cada día se están embruteciendo ya no piensan pero aquí está Dios esta noche que te necesita para cosas grandes hay un muchacho en Ginebra, Suiza de Bogotá no sé si usted lo conoció el muchacho entró a estudiar aquí en Bogotá yo lo conocí estudió, estudió y el muchacho lo mandaron a hacer una especialización y el muchacho está allá Suiza le abrió las puertas y el muchacho se está metiendo en el mundo científico pero sabes una cosa el día sábado el muchacho abre las puertas de su casa trae un grupo de amigos los está evangelizando les está hablando de Dios en la semana está haciendo su trabajo y el fin de semana está viviendo para Dios se puede estudiar se puede preparar pero cuida tus ojos cuida tu corazón que dice Dios esta noche dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos escuchen por mis caminos vamos a orar si alguien más quiere venir a este altar venga y si no hay a donde estar levanta tu mano que necesita saber un joven que esté allá que quiera que se haga una oración levanta su mano está luchando con sus ojos está mirando por qué Sansón quedó sin ojos ¿sabe por qué? porque los ojos fueron los que lo dañaron los ojos fueron los que lo llevaron a la concupiscencia y a la solución los ojos fueron los que lo dañaron y lo mataron no dejes que tus ojos te maten adolescente que estás aquí ven vamos a orar Señor Jesús bendito Dios y Padre Celestial te doy gracias por tu palabra esta noche eso es suelta esa oración joven suelta no suelta Dios tiene propósitos contigo dice la palabra de Dios y Dios te manda decir esta noche yo sé los propósitos que tengo yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis pero me buscaréis y me hallaréis pero si me buscaréis de todo vuestro corazón atrévete esta noche a decirle Señor te entrego mi celular atrévete a hacerlo dígale Señor límpiame lo que estoy mirando en el celular atrévete atrévete a hacer ese tipo de oración y verás como vas a ir cambiando vas a ir cambiando ¿cuántos cerebros tenemos aquí para el mundo entero científicos pastores misioneros aquí están en el futuro aquí están ven para que Dios cumpla ese propósito contigo te necesita para cosas grandes bendito Dios y Padre Celestial Dios Todopoderoso yo le pido a los ancianos a los padres a ver que levanten una oración levanten un clamor por sus hijos levántelo hermano levántelo levántelo clame clame porque tal vez tus hijos están metidos en esto si señor llame pues un hombre o llame lo a los Gracias.